Hola, mi nombre es Eduardo Geremendi, soy médico radiólogo intervencionista de Argentina y voy a hablar de los programas formativos que tenemos en mi país. Los conflictos de intereses, quiero que sepan que lo que yo voy a decir está totalmente influenciado por lo que soy, por quien soy. Soy director del Fellowship del Hospital Alemán, o sea que yo siempre voy a querer que mi fellow sea lo mejor posible. Después, yo también soy expresidente y fundador del Colegio Argentino de Reología Vascular Intervencionista y abogo por las mismas ideales que aboga este colegio. Yo di el examen para el Diploma Europeo de Reología Intervencionista y estoy convencido de que es el diploma más abarcativo y que describe mejor nuestra especialidad. Y soy presidente de la Sociedad Argentina de Radiología y velo por los intereses de los radiólogos en mi país. Vivo en un país donde hay una gran concentración de población en la capital. El 89% de la población en todo el país se concentra en regiones urbanas. El 50% de la población vive a menos de 400 kilómetros de Buenos Aires. Eso hace que está muy mal distribuida la población. Tenemos una cobertura universal médica, pero como país de mediano o bajos recursos, la medicina pública tiene carencias, está dividida entre lo que es cobertura pública, obviamente dicha, y por obras sociales o gremiales. Y la medicina pública, que es la que tiene mayores recursos, que es donde no exclusivamente está la radiología intervencionista, pero es donde podemos contar con toda tecnología, es solamente el 3% de esa medicina. En el 2014 creamos, como les dije, el Colegio Argentino de Radiología Intervencionista, y que lo hicimos dentro de la Sociedad Argentina de Radiología. La primera comisión directiva estuvo integrada como presidente del doctor García Mónaco, lo sucedí yo luego, y a mí me sucedió el doctor Sergio Cierre este año. Los objetivos de este colegio son definir los alcances de nuestra especialidad, abogar por el reconocimiento de la subespecialidad, promover la formación de profesionales, y actuar ante las autoridades en defensa de nuestra subespecialidad. Y así es como arrancó, existía esta normativa a nivel nacional, en el 2001, que decía que para entrar en una sala de biografía, un radiólogo tenía que pedirle permiso, estar acreditado por el Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista. Entonces, en 2017 logramos, luego de crear nuestro colegio, por fin logramos que esto se revierta, y que la autoridad, el CARBI, es suficiente para acreditar a un médico para que pueda hacer sus prácticas en una sala de biografía. Como les dije, el diploma europeo, que acá pueden bajarlo, en este QR pueden bajar el diploma, consideramos que es el más abarcativo, porque describe la subespecialidad en un todo, tanto los procedimientos vasculares como los no vasculares que nosotros realizamos. Entonces, basándonos en eso, el CARBI avala, de los programas formativos que hay en la Argentina, avala solamente a tres, que son los que abarcan todo ese programa. Esos tres son el Hospital Alemán, Italiano y el Garrahan. En que existen otros cuatro, por lo menos que yo he encontrado, que solamente abarcan la parte de nuestra subespecialidad de lo no vascular, que son TCBA, Hospital Santoyani, Hospital de Clínicas y Fundación Daesini. El Santoyani y el Clínicas hacen una carrera de médico especialista y intervencionismo percutáneo y cirugía mínimamente invasiva, en donde abarcan solamente lo no vascular, pero también incorporan técnicas endoscópicas, y no sé si laparoscópicas también. Para poder entrar, tiene que tener la residencia en diagnóstico por imágenes o cirugía general completas, manejo de idioma inglés, matrícula nacional argentina, y la duración es de dos años y hay dos vacantes por año. Acá tienen el contacto para averiguar. La Fundación Daesini hace un fellow que se llama En cirugía mínima invasiva y radiología intervencionista, abarca lo no vascular también, aceptan a médicos que tengan título de residentes en radiología o en cirugía, tienen seis vacantes por año para el Clinical Fellow y el Research Fellow dos vacantes por año, ambos tienen una duración de un año. TCBA es un centro de diagnóstico que hace, tiene esta beca de perfeccionamiento en intervencionismo percutáneo, no incluye lo vascular, y como condición hay que ser médico radiólogo y la duración es de un año. El Hospital de Pediatría Garrahan tiene un fellow avalado por el CARBI porque es completo, vascular y no vascular, en este QR se puede bajar el programa, el título que da se llama Beca de Perfeccionamiento en Radiología Vascular e Intervencionismo Percutáneo Pediátrico. Tiene que tener la residencia completa, el que quiera ingresar en diagnóstico por imágenes y cirugía general, tiene duración de un año con posibilidad de extenderlo a dos años y acá está el contacto para poder inscribirse y como dije, el programa. El Hospital Italiano lo divide en dos, tiene lo que es la beca de perfeccionamiento en intervencionismo percutáneo, en el QR pueden bajarse el programa, tiene que tener como condición residencia completa en diagnóstico por imágenes para entrar en este programa, que tiene duración un año con posibilidad de extenderlo a dos, tienen dos vacantes por año y aparte tiene el otro programa que, digamos, completaría la especialidad como un todo, que es una beca de perfeccionamiento en radiología vascular e intervencionista percutánea, perdón, me quedo pediátrico, pero esto es incorrecto, perdón, me fui devuelta para el ARRAM, perdón, este es el segundo programa del italiano, perdón, perdón, me fui para atrás, entonces tiene una beca de perfeccionamiento en la angiografía y terapia endovascular y tiene la residencia completa como condición, residencia completa en imágenes, clínica médica, cardiología, cirugía general y cirugía vascular, es un programa de un año, dos vacantes por año. O sea que, para recapitular, el italiano tiene separado en dos programas, uno de intervencionismo percutáneo y el otro de vascular. En el Hospital Alemán tenemos un programa de dos años en donde se hace durante los dos años ambas cosas, tanto lo vascular como lo no vascular. La condición para entrar es que sea médico radiólogo o cirujano en general, la duración tiene dos años y vacantes una por año. Como ven, nuestra especialidad en la Argentina está bastante compartida con otras especialidades, inclusive nosotros formamos también a otras especialidades, es por una realidad, tenemos muy baja adhesión de radiólogos que quieran hacer esta especialidad. Sin embargo, tenemos muchos radiólogos que hacen intervenciones no vasculares como biopsias, bloqueos o drenajes, guiados por tomografía y biocografía. Entonces, estamos nosotros estudiando la posibilidad de no separar la especialidad de acción y la separadas, la subespecialidad sea una y vamos a pelear para que exista esa subespecialidad, pero dentro de esa subespecialidad la dividimos en niveles, no niveles de que el nivel 3 es superior al 1, porque el nivel 3, por ejemplo, pueden ser procedimientos más complejos, pero el que hace el nivel 3 muchas veces no sabe hacer el nivel 1. O sea que no es una cuestión de que uno sea mejor que otro, sino que uno puede tener competencias para uno, dos o tres niveles. Y estos tres niveles son, como dijimos, el primero son biopsias, drenajes y bloqueos, el segundo ya toma lo no vascular con un poquito más complejo como drenajes biliares, nefroptomías, y le mete algo de vascular, diagnóstico, y también empieza con la colocación de filtros rena cava, y la toma de presiones intravasculares, etcétera, y el nivel 3 ya va a tratamientos más complejos con, como se llama, tratamiento de aneurisma aorta abdominal o periféricos, embolizaciones de malformaciones vasculares, y quimioembolizaciones, se llama repermionalización periférica, y radioembolizaciones o embolización portal. Entonces, en resumen, esto es un proyecto de poder definir un poco mejor nuestra especialidad como para abarcar a todos, a todos los radiólogos. Bueno, muchas gracias, acá está mi contacto, cualquier duda que pueda surgir. Gracias.